Este programa es un relajo. 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 También le va a ganar su bono a usted también de dos mil pesos. ¿Y es verdad? Sí. Yo lo recibo. Y yo también porque es usted mismo que lo va a pagar. Yo lo recibo. No, a ver para adentro. No, pero usted debió ir a un plato. Salió un amigo mío con cuatro oraciones así. Con cuatro, con una funda. ¿Plato? Sí. ¿Y no de qué hay que llevar los platos? Sí, el plato plástico. ¿Y ahí se la sirve? Entonces, de que ahora de que van a cocinar allá. Y está la vida para que todo el mundo vaya a buscar su comida. Están vendiendo botellitas de agua a 10 pesos allá mismo. ¿Quién la vende? Al lado, que hay un comijocito ahí. ¿Uno vende dólares adicionales? Sí. Perdón. ¿Que la está cocinando ahí mismo? Sí. Sí, pues el rey jefe de eso, el amigo tuyo. ¿Y suyo no es? El rey en turismo. El rey no es amigo suyo. Sí, rey ya. ¿En medio va a buscar el adentro los días? Ocho. Cinco platos va a buscar en medio. Los de los tres hijos de la mujer. Hubo un amigo mío, un amigo mío, que se sentaba en su casa. Dije, Rijerez, supe de que va a buscar la comida allá. ¿Una oración allá? Sí, la oración de comida. Un amigo mío, que se sentaba en su casa, esperaba que la mujer lo llamara. Cuando llegaba la comida de la escuela, él iba con su cantina. A comer, y no comprar comida en su casa. No. En la escuela se la da. Pero usted debe aprovechar esa oportunidad, porque usted vive seca por ahí. No, pero que yo compro comida. Gracias, Ginés. ¿Por qué? Por el cafecito. Pásalo, Ginés, pásalo, Ginés, pásalo. Pásalo, Ginés. ¿Qué es lo que tú estás poniendo? Está secando. ¿Qué es lo que queremos? Hombre, coño. Nosotros queremos hombres. ¿Para qué, hombres? De diablo. Gracias, Ginés. Los hombres son de diablo. Somos nosotros los que somos de Dios. No, pero yo también entiendo que los hombres hay que respetarlos. De acuerdo. Y usted hay que respetarlos. A mí sí. Y yo no lo respeto a usted. Yo no lo respeto a mi hermano Rubén también. Usted no respeta a Rubén. Sí, yo no lo respeto a Rubén. Usted vivía hablando de muchas cosas malas de Rubén. No, porque es que no es bueno tampoco. Ay, 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 ay. Ahora, buena es Rosa Columna, la mujer de E. Sí. Esa sí es, gente. Porque ella es la que cocina y cuela café. ¿Y con los cuantos de quién? No, de ella. ¿De ella? Con los cuantos de ella. Rubén tiene que darle todos los chelitos. Hágame, por favor. Todo. Rubén. No, Ana. Su santísimo. Pregúntale a Rosa. ¿Es igual que usted? No, yo no me lo cuento a mi son de Rosa. De Rosa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren, señores. Vámonos a un corte comercial. Control. Por favor.